¡Al dos! ¡Al dos! ¡Al dos! Ustedes me conocen y saben que con el aprobamiento se los cumple lo que no pueda hacer malo. Más lamentablemente en el día de hoy se han perdido 10 días de trabajo, que son 10 días que quieren las participantes de estar en Cali. Inconvenientes de fuerza mayor se pierden esos 10 días. Los señores que están haciendo y que habían hecho con nosotros los pre-gradadores se traficaron en un caso ayer. Se les olvidó exactamente el video que habíamos hecho en los diferentes sitios del Cali de Córdoba. Lamentablemente no vamos a iniciar la programación como la teníamos programada, pero se la vamos a presentar el viernes de la próxima semana. Para que ustedes vean todo lo que hicieron las candidatas antes de llegar a la agresión y comisión del mismo universo 94. Disculpen, pero esa realidad son cosas que uno no quiere pero suceden. El viernes estaremos presentando. Pero bien, señoras y señores, bienvenidos todos ustedes. En este momento se inicia esta gran programación para esta gran final. noche de lesión y coronación de Miss Universo 1994. Una paqueta de resenma, Miss Universo se inició a la ciudad de Barranquilla y estuvo en permanencia durante 16 años. Luego, un barranquillero se logró conocer a la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto, otro costeño arranca para la ciudad de Barranquilla y aquí está entre todos ustedes. Hoy les invito para que puedan disfrutar uno de los mejores espectáculos que se puedan aceptar en el campo de él en la ciudad de Barranquilla. Señoras y señores, ahora sí, no soy yo sino una mujer hermosa, una mujer que ocupó y se llevó a la corona en el concurso del Miss Universo el año anterior en la ciudad de Barranquilla. Recibamos a la gente con un fuerte aplauso ya que lleva a ser la encargada en andar esta gran velada final del concurso del Miss Universo. Recibamos a María Carolina Mantilla, Miss Universo 92. Bueno, María Carolina, bienvenida a la tarde a este cerrado principal de su discapacidad de Barranquilla. Bueno, bien, señoras y señores, algo que le queremos comentar para que no se vea el 15.2 de ustedes. El circuito cerrado de televisión es único y exclusivamente para nosotros y para los participantes. En el momento en el que van a dar una pantalla, y aunque no hay un inconveniente para que ustedes puedan salir en la pantalla. Bueno, María Carolina, ahora sí, se emisión de Odeste. Recibamos por un par de los dos de este gran evento. Señor Padre, está en la luz. Gracias. 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 La verdad es que las chicas están tan ansiosas, como yo sé que todos ustedes, por llevar a cabo este evento, que es un evento que vale la pena ver porque es realmente maravilloso. Para esto, hemos tratado de diferentes ciudades a los participantes, tenemos a personalidades importantes en el lado que todos ustedes se acompañen a nosotros. Pero que sean las imágenes las que armen por sí solas, la forma, el arte y todo lo que hemos creado para ustedes esta noche en Miss River Subversión, 1994. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También uno de los grandes proporcionadores es Acuarios, traje de banda de los ganadores oficiales de la chica nacional esta noche para su desfile en Uruguay, entre todos ustedes. También Costa Azul, una agencia de diálogos, que nos aportó a los siguientes anteriores de los jugados y a las candidatas a la ciudad de Cádiz. Pero esperamos que ustedes se encuentren felices. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Entonces, yo quiero contarles que aquí están, acercándome un poco. Estaba o más donde los jurados publicadores tendrán la oportunidad de vivir en esta noche. Están los países, están los turismas, la entrevista fue a un lado, los fila, el traje de baño, personalidad y un total que ocurrirá 100 puntos. Yo creo que esto es muy importante. Porque yo quiero decirles a todos ustedes, yo quiero decirles a todos ustedes, que estas personalidades han venido con mucho grado a participar con nosotros. Esto es una pieza de integración. Cuando dejemos de que no existan fronteras, nos tomemos de las manos, no existan problemas en el mundo. Habrá más amor, la gente podrá estar aquí en lo que es el cariño de la gente. Y lo más importante, cuando uno puede dejarle amor a todas las personas, y todas las personas del mundo, hombres, mujeres, niños, negros y nacos, somos una gran familia. Ustedes son una gran familia, y yo quiero que el primer aplauso de la noche sea para todos ustedes. ¡Mil gracias! Bueno, esta parte de mi personalidad que más me gusta, es presentar a la unión de la comunidad. Nosotros somos personas puras, personas preparadas para los viviendas, y ellas son las únicas personas que tienen la decisión de decirles a los nuevos viviendos, y estas cosas deben ser despejadas. Así que quiero presentarles el primer tiempo. ¡Grabia! 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 ¡Gracias! 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 Lección Nomberto ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Alle! 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 ¡Alle!